cómo funcionan las tarjetas de crédito en diferentes bancos y diferentes ofertas que ellos tienen hola qué tal saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanza no soy analista financiero esto no es un análisis financiero y vamos a hablar hoy rápidamente de los distintos modelos de tarjetas de crédito que existen en el mercado y como tú el saber escoger qué mejor te va cuando vayas a aplicar a una tarjeta de crédito muy bien las tarjetas de crédito es un instrumento muy moderno en el cual muchas personas utilizan para que el banco te da literalmente una línea de crédito que tú puedes utilizar ese dinero para hacer lo que tú necesites hacer y puedes usarlo en compra y lo bueno es que te da cierta libertad para tú después obviamente reponerlo lo más importante que tú debes saber con esto de las tarjetas de crédito es que número uno las tarjetas de crédito ocupan un gran por ciento en tu reporte de creditario cuando tú las usa en exceso esto quiere decir que lo recomendable es usar la máxima un 30 a un 40 por ciento para que no afecte tu crédito pero el uso y tenerlas a nivel elevado esto directamente afecta a tu crédito bien te voy a explicar varios estilos de tarjetas que te pueden ayudar a tu poder maximizar tus tarjetas de crédito las tarjetas de crédito son una herramienta súper importante ya que si usted la sabe utilizar muy bien puede sacarle beneficio todos los meses por algo que usted consume diariamente si usted no la sabe utilizar mi recomendación es que trate visualmente de ir sacando las de su diario vivir para que esto le pueda ayudar a usted a no tener sus tarjetas de crédito en su wallet en su cartera y usarlas como dinero que usted tiene la tarjeta de crédito no es dinero suyo el dinero que usted tiene que pagar y por ende si usted tiene un salario de dos mil dólares al mes aproximadamente si usted tiene una tarjeta que tiene dos mil dólares de de balance usted se va a creer que está ganando más dinero pero en verdad está endeudándose más y comprometiendo más sus dos mil dólares que usted pues si eso es lo que gana no va a ganar más nada de ahí y eso pues puede ser una alma en con en su contra y usted debe tratar de cierta manera buscar como la tarjeta de crédito trabaja para mí y no yo trabajar para la tarjeta mira la primera tarjeta existe el cashback esta tarjeta es buena si usted muchas de ellas ofrecen desde uno por ciento a la más bajita hasta un 5 y he visto hasta casi un 8 en algunos casos raros en algunas cosas específicas pero esto te da literalmente un dinero para atrás por tu utilizarla un ejemplo bajar el supermercado a hacer tu mandado tu compra y esta compra te salió en 200 dólares esta compra pues si tiene un cashback de un 5 por ciento por la compra ya prácticamente te estaría ahorrando 10 dólares 10 dólares de esa de esa compra así que no está tan mal en vez de la haberte salido la compra en 200 al tú pagarla con tu tarjeta con una tarjeta de cashback te devuelven día así que la compra te salió en 190 y mucha gente dice ah pero 10 pesos de zona pero ahí es donde está la estrategia mental tú dices estos 10 pesos yo los puedo pues ahorrar en la compra o esos 10 pesos que realmente mejor ahorré sácalos de tu lugar por lo en un lugar exactamente donde tú puedas realmente ahorrarlo y volverlo o hay hay tarjetas que te lo ponen en una mini cuenta aparte todos los cashback que tú vayas obteniendo y tú decides si lo quieres añadir a la misma tarjeta tú decides si lo quieres utilizar y esto es muy bueno para personas que les gusta ahorrar cuando compran y hay hasta 3% en gasolina 2% en compras 5 esto varía según el mercado así que esta tarjeta es muy buena para personas que les gusta ahorrar pero saben cómo manejar si usted tiene la tarjeta elevada el cashback se lo va a literalmente a comer su propio gasto y usted va a ver qué sé yo 10 15 pesos 20 pesos al mes en cashback pero si usted debe casi toda la tarjeta pues va a seguir debiendo una gran cantidad y el cashback no le va a ayudar así que la estrategia es que usted manejar ese cashback que le dan hacia atrás que es dinero devuelto para usted manejarlo otra tarjeta que es muy buena para saldar deudas esta tarjeta es la tarjeta que se llama este no pagas intereses por una cantidad de tiempo estos son ofertas que muchas compañías ofrecen para que tú no pagues intereses por los próximos 18 meses 21 meses hasta 24 meses dependiendo tu crédito y los mínimos hasta 12 meses esto es una ventaja para tú transferir tu dinero a otra tarjeta esto es una excelente estrategia si tú tienes un préstamo muy alto o un carro que pague 400 dólares al mes o 500 dólares al mes pero ya te falta el último año pues tú puedes transferir el balance de ese auto transferirlo a una cuenta una cuenta o una tarjeta que tenga muy elevada ponerlo en esta cuenta de tarjeta de crédito por 21 meses y así tú por los próximos años o por el próximo tiempo no tendría que preocuparte por pagar intereses y estarías pagando solo al principal es una muy buena estrategia para tú eliminar alguna deuda que tengas en un tiempo razonable y no pagar tantos intereses y tienes una tarjeta muy elevada y estás pagando casi todo 80% de interés porque al principio el interés es bien alto pues cámbialo transfiérelo con un interés bajo tu estrategia es buscar que sea cero interés por este término de tiempo en el cual tú puedas acelerar en los próximos dos años lo que tú pagues va directo al principal bien por otro lado existe la tarjeta de puntos reward que está de diferentes formas hay muchas que te dan premios tú usa la tarjeta y te va ganando puntos y estos puntos se van acumulando y la compañía o la tarjeta tiene una lista de premios de puntos que tú puedes utilizar para poder utilizar esta tarjeta en compras viajes y en regalos diferentes cosas que te pueden servir mucha gente le gusta muchas de estas ya que pueden ver todo el tiempo sus puntos crecer muchas de ellas los puntos no caducan y en cierto momento a mayor uso obviamente vas a ver que tus puntos crecen y vas a poder escoger diferentes premios y hay personas que le parecen excelente y hay compañías que ofrecen hasta la primera vez que tú abres esa tarjeta te ofrecen 10.000 puntos 20.000 puntos de bienvenida y con esos puntos ya prácticamente tú tendrías un premio un regalo asegurado así que es muy muy bueno la próxima tarjeta es la tarjeta de millas a mucha gente le gusta esta tarjeta de las millas ya que te da doble beneficio tienes un beneficio por cada dólar que tú gastes de la tarjeta te da una milla y también a veces por cada milla que tú viajes dentro de esa aerolínea también te regala millas y de esta manera puedes viajar de forma gratuita mucha gente le gusta de esa manera especialmente para compañías o empresas pequeñas en el cual tú puedes abrir esa tarjeta para tu negocio o para tu empresa pequeña o tú para LLC y con esa tarjeta utilizarla para la corporación pero los puntos utilizarlo de manera personal y de esta forma pues podrías dar los viajes y todo esto que tengas que hacer y lo todavía lo podrías para efectos de la compañía estás haciendo algo pues legal porque todo lo estás pagando con esta tarjeta pero estás acumulando un beneficio adicional por utilizar la tarjeta especialmente para corporaciones negocios pequeños esto es una estrategia excelente más aún si usted pues hace la estrategia con la tarjeta y podrías ganar y si te gusta viajar mucho podrías ganar millas y estas millas se traducen en prácticamente puntos que te darían pasaje y viaje gratis me parece ideal lo importante que tú debes saber con las tarjetas de crédito es que la tarjeta de crédito es una herramienta adicional que te va a ayudar a poder este tener mejores accesos pero también una arma de doble filo las tarjetas es bien difícil de bajar bien difícil de manejar porque si usted eleva una tarjeta si usted tiene un presupuesto de dos mil dólares y tiene una tarjeta de límite de diez mil dólares y usted gasta esos diez mil dólares tenga en cuenta que usted va a tener comprometido por los próximos veinte años en lo que pueda pagar esa tarjeta de diez mil comprometido su dinero adicional y eso lamentablemente lo va a tener atado en el mundo de poder alcanzar su libertad financiera la libertad financiera no es más sencillo que poder tener todas tus cuentas al día y poder ganar lo suficiente para tu poder poder decir yo no tengo deuda y ese es el objetivo y la ventaja es ser inteligente con tus tarjetas utilízalas de la mejor forma posible para que tú puedas ganarle los beneficios que te dan las tarjetas y no que la tarjeta sea una pérdida para ti eso ha sido todo en el mundo de las tarjetas de crédito se despide tu amigo gerardo comparte este vídeo